Está empatada de las acciones 4 a 4 De nuevo se prepara el derecho Con toda calma, ya se contacta, se balancea Viene con el envío Lisa Swine Conecta, batazo, elevado, largo Largo, largo por el jardín central La bola se va elevando La bola se va Se va Y Se fue La bola Horn Ron El batazo Para Winston Davila El polémico El que estaba metido en la polémica De la jugada anterior Golkoff Victoria del Boer Vamos con la repetición Ahí de tremendo batazo Que deja Tendido a Matagalpa 8 a 4 Victoria para Para los indios del Boer ¿Verdad? Y se nivela la serie La serie va a continuar mañana En Matagalpa ¿Verdad? Vamos con los números Finales del partido Así es La victoria El gran slam Para Winston Davila Que entre lágrimas Termina las celebraciones ¡Verdad! 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 ¡Verdad!